La humanidad se volvió muy móvil, entre otras cosas porque ya para llevar tu radio o tu televisor no necesitas llevarlo en el hombro, tú lo llevas en el celular. Es decir, todo se puede hacer fácil, todo se redujo, todo se comprimió, todo se digitalizó de alguna manera. Entonces eso hace que el individuo se vuelva más móvil. Es decir, aquí sin caben las famosas vacaciones de trabajo. Es decir, una persona que cambia de set, que cambia de ambiente, esa es la que aún trabajando descansa. Porque el solo cambio de panorama, de ambiente, de paisaje, genera un descanso. Digamos, es un estímulo para que el cerebro abra nuevas carpetas. Entonces, cuando tú abres una nueva carpeta, te sale un chorrito, es una química que sale del cerebro que produce alegría. Y alegría, por eso es que uno tiene que tener más o menos un par de chistes diarios. Tú tienes que tener un amigo que te cuente dos chistes al día mínimo. Que te cobre barato. Y te cobre barato. Por ejemplo, ¿cuál sería el chiste de hoy? Para empezar la vida sonriendo, mi querido, ¿cómo se llama? Bartolomeo. Bueno, claro, para ser vital. Pero tú sabes que cuando usted está nuevo, mete los monos en el barrio donde llega. Más se mudó un lunes. Y el primer domingo yo a eso quería desarmar a la esposa a besos, a brazos. Y la vecina que ya tenían 40 años en el barrio y el marido abuela. Y besaba a la vecina, los vecinos nuevos besándose. Y dice la vecina vieja al marido, mira a la vecina nueva. El esposo cómo la agarra, cómo la besujea. ¿Tú por qué no haces lo mismo? ¿Qué tal que me joda el marido? Me va a meter el límite. Me va a meter para la misa, ¿dónde se va? Una manera de comenzar el día. Un dato interesante para Bartolomeo. Ese que le va a levantar el ánimo. ¿Rebajaron la vareta? Bueno, me digas. No, un especialista en Estados Unidos dio a conocer unas estadísticas. No tengo los números exactos, pero más o menos esta es la proporción. Por el uso del tabaco, o sea, cigarrillos y todo eso, murieron más de 400.000 personas el año pasado en Estados Unidos. Por el uso de alcohol, murieron alrededor de 25.000 personas en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Por el alcohol? Por el uso de droga sintética y ese tipo de cosas, murieron otros tantos, unos 20.000 personas, algo así. Heroína, cocaína, también un número superior a las 15.000 personas fallecieron el año pasado. Por el uso de marihuana, cero muertos. Ah, ya. Bartolomeo. No, no, no. No venga ahora. No, no, no. Cálmate. No te vayas a soñar porque la gente no sabe cómo es, hermano. Le pongo a usted una prueba y si quiere la hacemos ya. Pide comisión. Un cotabaco todo aquí. ¿Cuántos vemos aquí? Cuatro. Uno, cuatro, cinco. De los ocho que estamos aquí prendemos un cotabaco. Los ocho quedamos muertos pero de la risa. No, no, con la risueña que da. La cuacuacuacuaca. La cuacuacuaca, ella, la risueña, sí, claro. A ver la risa que tiene Marenco. Él llega siempre. Yo creo que... Desde que abandó el tremendo con una sola risa. La que lo tenía amargada era la ropilla. La ropilla, hermano. Yo sabía que ese dato le iba a levantar el ánimo a Bartolomeo. Cambió la ropilla por otro parecido. Ya te tuve, madre. Sí, sí, sí. Oye, pero tú hablas de la alegría. Por ahí hay una película de niños que habla sobre eso. La recomendaron y ojalá la gente la vea. Habla sobre lo que era... Son varias... El resumen, ¿cómo se llama la...? Intensamente. Parece niños, pero es... Sí. Es una película para adultos que pueden ver los niños. Habla sobre cada personaje, la tristeza, la alegría. Y todo está contento. La tristeza medio tocaba, dañaba todo. Mira, ahora en Harvard hay una clase precisamente en la que empiezan a estructurar la búsqueda real de la felicidad. Yo siempre he cambiado la palabra felicidad por gozo. Porque la palabra felicidad tiene su tramo. Pero no es relativo. ¿Cuál? Porque lo que a ti te hace feliz, pronto a otro no es feliz. Por eso es que van, están tratando de estructurar, porque hay que personalizar. Evidentemente, cada uno tiene códigos distintos para acceder a la felicidad. El ejemplo más claro es Guti con un simple trazo es feliz. ¿Con uno solo? Marenco, ¿no? Marenco, no. Guti, por ejemplo, tú le pones una foto de Jennifer Lopez y es feliz. Con la foto. Fotos que se ven con una sola mano. Pero ya con Marenco sí necesita... Fotos que se ven con una sola mano. Así es. Sí. Fotos, sí, así es, que eso es verdad. Te ha dado un sinónimo de... ¿Ah? De la felicidad material. Sí, regularmente la asocian la felicidad con el espectro material. Entonces, yo prefiero hablar del gozo. Hablaba Gandhi. Hablaba Gandhi, no, y en la Biblia está. Es decir, procura llenar de gozo tu corazón. Yo la palabra felicidad en la Biblia no la conozco. Está Bienaventurados. Sí. Está... La tristeza se convertirá en gozo. O sea, nunca se escucha... O sea, solamente de pronto en alguna versión nueva dice, felices, pero la original es bienaventurado. Bienaventurados, exactamente. Los que hacen... Bienaventurados. O sea, sean... Llenen de gozo su corazón a través de determinadas situaciones. Entonces, es bueno a veces no dejarse engañar de la felicidad. La felicidad la asocian con el poder. La felicidad la asocian con el sexo. Y el sexo lo relacionan con el amor, que es evidente. El sexo. Y practica la felicidad, entonces, la palabra felicidad. No, la palabra felicidad, por eso te digo, yo la trato con pinza. No existe, no. Yo no quiero decir que no existe. Porque hay personas que prefieren codificar su gozo como un hecho feliz. Y a eso yo no tengo la culpa. Yo lo estoy hablando en primera persona. Es decir, yo a la felicidad le tengo un poquito de... De temor. De temor, sí. Porque es engañosa. Para eso, Dios. Sí, sí, sí. La gente dice, che, pero tienes miedo a ser feliz. No, no, yo no tengo miedo a ser feliz. Lo que trato es de gozar. Fíjense, la cara, la face, tiene una multiplicidad de músculos que solo los mueve la risa. 500 y pico. No recuerdo... Fíjense, búscate ahí, por favor, cuántos músculos tiene la face. Me dan el dato para ir a la fija. Te esfuerzas tú menos en reír que en llorar. O sea, científicamente. Es posible. Utilizas menos músculos. Sin embargo, la glándula lagrimal está hecha para ser utilizada. Hay mucha gente que... Esto paró. Un momentico. Hay gente que dice, los hombres no lloran. Falso. Nosotros también tenemos el lagrimal. Y ese lagrimal es pausarlo. Entonces, hay gente que no llora y que dé valor. Y eso es peor. Hay que llorar cuando te des ganas de llorar. Estás viendo una novelita de esas... Una novela de esas venezolanas. Y te dan ganas de llorar, échala llorada. Por ejemplo, yo cuando veo a Maduro y tal, me dan una gana de llorar y lloro. Y esa vaina me... Con el llanto también te desahoga. Cuarenta y tres. ¿Cuántos músculos tiene la cara? Cuarenta y tres. Tiene cuarenta y tres músculos. Y solo los... Todos se activan cuando te ríes. Todos se activan. Por eso es que la risa se vuelve... En la cara. Se vuelve aditiva. Tú buscas la risa como sea. Hay personas que necesitan... Pero hay manes que tienen más porque son unos carones. Entonces, la cara... Ah, el carón sí. Tiene más músculos en la cara. Yo conozco uno que me está escribiendo esta mañana. Carón. Carón, pues es el mismo que le dicen el cabezón. No, no, no. Sí, porque hay gente cabezona que es carona. Y hay gente cabezona que tiene la cara chiquita.